Fumando me do... Voy con todos ojos rojos Y una merguita tengo el antojo Porque si forjo ya no me enojo Si cojo grifo encorto las mocos Soy gozo pero la gozo Agarro el reposo y como sabroso De la mejor nunca quemo pa' sojo La saboreo cuando me da de sojo Ya no espero el fin de semana De lunes a lunes se quema y me sabe bien buena La cena y mi nena me dice que ya no me meta en problemas Perdona si apenas me puse de pena Si olvido las penas que tu me generas culeras Tu hubieras bien vergas que también tu fueras bien grifo Y te dieras conmigo unas pinches paisas Quiero la causa que no te pierdas No me hagan un mayor efecto No te estamos confundiendo lo que yo siento No te va de amar en todos los pensamientos No te vayamos cuando te explico Solo tapas de ver la vida Tú lo charia tanto corre tu boca si no me da de All right guys, we picked up the camera We're at Robertson right now The way you feel One kiss is all it takes Falling in love with this Show us tricks When are you starting all the time? Yeah, when are we starting? When do you wanna start it? For now Well we should start soon I'm okay with you later I bet In a car? Let's go In a bit What the hell? He looks like Oh my god What the hell? I don't fucking know I don't fucking know What the hell? Hey All right guys, this is the day esto es todo ¿Puedo ir a grabar? Aight guys, we picked up the camera. It's a new day, Wednesday. We better warm up the car. F***, it's cold as f*** guys. F***, all the lights are on. Oh yeah. Hey guys. See that iron in there? This lead, all of that. What's that? What's that? What's up, Kati? I'm gay. F***, it's all right. We got Aiden pulling up. Go for it. We got Hiden. This is Fiden83. F***, I'm good. Hi guys, picked up the camera. Yeah. Yeah. We got Kenneth, my favorite. You're. You were. Yarny. Yeah, today we're just gonna work on our vendors. This is my song right here. Get in the way, bro. Go. ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Chaira es probable para llegar! ¡Mazza se me qu回. ¡Someday Mazza se me quí! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Seguete, escuete! ¡Seguete, escuete! ¡Seguete, escuete! ¡Seguete, escuete! Estoy seguro que lo pueden ver ¡Seguete, escuete! ¡Seguete! ¡Seguete, pero ¡Seguete! ¡Seguete y suscríbete! Creo que es el final de la video, ¡Shit! ¡Esperate que hiciera un buen día! ¡T extra che